Música En aquella expansión No prendí la acción Y volví a tropezar Otra vez sin pensar Con tu cuerpo En tu tramo cerro Sin quererlo Cargaste algún temblor Música Si el coche se lavaba Parabas de hablar ¿Qué me quieres contar? Si ya no hay nada más ¿Dónde agarrarse? Si se empieza entonces ¿Por qué quemarse? Cuando todo empieza a arder Música Yo ya me lo espero Tú No apostaste en nada Y el silencio Se me enreda Tu nombre cuando digo adiós Música ¿Quién se atreve a lanzar? 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 ¿Quién se atreve a juzgar? ¿Y qué me vas a enseñar? Música Si tú fuiste El primero en caer Y volviste A amarme después No preguntes Lo que no quieras saber No preguntes No se qu Festahui No aumentes No Ni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!